saludos amigos en este vídeo tutorial les voy a mostrar dos formas de instalar textmax en el sistema operativo de bien aunque seguramente esto es válido para otros sistemas operativos sobre todo los que están basados en ley y este este programa textmax es un editor científico con esto se crean documentos de altísima calidad y esto es también algo así como lo que dicen por ahí lo que ves es lo que obtienes en este tipo de procesadores de palabras de texto bueno yo particularmente uso textmax esto para otra cosa y eso va a ser el tema de un siguiente vídeo entonces qué es lo primero que vamos a hacer nos vamos a la página de textmax y aquí está aquí describen lo que es textmax y bueno es bueno que lo invito a que le echen una visitada a este programa textmax hace algunas versiones de devian estaba dentro de los repositorios y por alguna razón que yo desconozco ya no está entonces bueno por eso hay que buscar alternativas si alguien quiere usarlo bueno eso por una parte y la forma de instalarlo bueno primero tenemos que descargar el programa y luego de eso hacer un par de pasos que son relativamente sencillos pero hay que saber qué es lo que hay que hacer entonces lo primero que hay que hacer es como estoy diciendo descargar el archivo está un en este caso un punto sí y está para arquitectura de 32 de 32 y de 64 bits entonces esto que está acá son enlaces y una vez que se descargan va a ver un aquí va a estar no el nombre la versión el sistema y va a terminar en punto tar punto gz y con esto se descomprime a un archivo que ustedes deciden cuál es ok una vez que tienen eso colocan este par de líneas en cualquier archivo que se ejecute en el sistema que se está utilizando particularmente en devian si colocan este par de líneas en el archivo punto base recé entonces van a poder colocar fíjense que aquí lo que hay es la el camino esta es una variable de una variable de entorno vamos a decirlo así y este esto lo que indica es el lugar donde estar donde está el archivo comprimido ya descomprimido pero este que está acá y después de eso el camino si que tiene el ejecutado el camino puede de la de lo que se va a ejecutar en el sistema se va a modificar y agregándole el lugar donde está el camino si fíjense que esto es un camino y aquí bien que es lo que quiero que es lo que nos interesa para ejecutar para tener el binario el ejecutable bueno se va a agregar al camino esto que está acá si no quieren profundizar en esto simplemente copien este par de líneas al archivo base recé también hasta ahí llega la cosa ok también les los invito a que le echa un vistazo a este a este vídeo que lo hizo también la gente de textmax aquí hacen un recorrido rápido por el textmax y está bien interesante no si no lo conocen lo invito a que le echan un vistazo a lo mejor les va a aparecer una alternativa para escribir sobre todo documentos científicos no sé si lo acabo de decir pero estos enlaces lo que lo que están por acá lo voy a colocar en el en la descripción ok aquí está esto es parte esto que está aquí así empieza el vídeo y una de las tomas que le hice al vídeo y fíjense cómo se puede escribir esto y indican ahí una forma de hacerlo pero bueno eso es parte de lo que de lo que habría que aprender sin embargo en comparación con látex esto sería mucho más llevadero bien pero ahora ya les dije esta parte que les nombraba acá ya con esto está funcionando el el textmax cualquier bueno el que el usuario que haya hecho esto aquí es un usuario normal ya puede ejecutar textmax si tenemos acceso a convertirnos en super usuario a root entonces podemos hacer lo siguiente damos por ejemplo bueno nos metemos allí puede ser con su menos o sudo a cada operación yo prefiero hacerlo con su menos convertirme en root y hacer todo esto de una vez entonces lo que vamos a hacer nos vamos al directorio y usar local ser ok entonces ya por si no lo saben esta parte de ser local es un director que se usa para colocar programas que no están en la distribución de debio bueno entonces nos vamos para allá nos vamos para allá y entonces en ese directorio copiamos el contenido del archivo punto cita está bien ahí lo colocamos entonces vamos a tener lo siguiente vamos a tener que dentro de user local ser va a estar entre otros este este directorio que se llama textmax allí es donde van a estar los ejecutables una vez que hacemos esto nos tenemos que ir a a usar local ser bien aquí están los ejecutables de bueno no pero dentro de textmax si aquí estamos y es el local ser ser textmax bien aquí están los ejecutables y ahora lo que queremos es irnos a a acá a vamos a ver aquí aunque estos son los ejecutables que le acabo de mostrar aquí y ahora me voy aquí a este yo estoy en user local ser y ahora me voy a usar local fíjense que está igual bien aquí están los ejecutables los ejecutables y en este lugar voy a crear enlaces simbólicos a estos archivos que están acá uno de estos es un directorio pero bueno hacemos un enlace lo podemos hacer con el n y hacemos uno como son cinco eso es muy rápido hacer sería el n menos s y le damos toda esta trayectoria hasta aquí y él y cada uno de los hombres y con eso ya tenemos aquí en user local bin el ejecutable el efecto que tiene esto vamos a verlo es que vamos a poder ejecutar textmax desde cualquier parte así que estemos y lo puede hacer cualquier persona que tenga cuenta en la computadora donde esté el sistema este que tenemos entonces aquí bueno aquí lo que les estoy diciendo es lo que lo que les acabo de explicar que vamos a colocar en esta parte de acá si lo mejor dicho en este parte de acá en esta trayectoria vamos a hacer enlaces a los archivos que están aquí en esta parte si bin y bin pero está en ser textmax y este está en el local bin ok una vez que se crean los enlaces y vamos 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 a mostrar vamos a mostrar cómo se hacen estos enlaces aquí les podemos dar aunque aquí otra vez muestro lo que está acá y con esta con esta este comando el n hacemos los los enlaces y es donde estamos el n menos veces y user local ser textmax link todo lo que está aquí lo vamos a crear acá y ahora que tenemos eso fíjense que esto es el local ser una vez que tenemos eso aquí vamos a tener enlace a lo que vamos a tener acá así y con eso ya tenemos la la instalación completa de aquí me salgo de ser súper usuario de este ruta y entonces desde cualquier parte por ejemplo una consola con escribirle textmax ya se ejecuta textmax o también pudiéramos crearle un un enlace desde el directorio y bueno con darle un clic o un doble clic a ese icono se puede ejecutar esta este textmax bueno eso es todo lo que les tenía por acá si esto les ha gustado los invito a que se suscriban al canal a que compartan y a que le den a la campanita para que youtube les avise saludos y nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego